Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a la presentación de las TLP Weekend de este último trimestre del año, que vamos a celebrar en tres municipios de la isla, en el Sousal, en Granadilla y en Guimar. Tres TLP que van a ocuparnos durante tres fines de semana en el norte y en el sur de la isla, de aquí a Navidades, poniendo encima de la mesa la oferta no solo lúdica de juego y de capacidad de desarrollo de este sector, sino también la visión de nuevas profesiones. El otro día cuando hacíamos la TLP en el recinto ferial, una de las cosas que mencionábamos, que decíamos, era el que quería conocer el futuro de las profesiones. Discutimos muchas veces de qué van a hacer los chicos en el futuro, a qué tienen que estudiar, lo que quieren hacer. Bueno, una parte importante de eso es lo que mostramos en la TLP y en las TLP Weekend. Le estamos dando un enfoque muy también en el ámbito profesional de búsqueda de vocaciones, de desarrollo de vocaciones vinculadas al sector TIC y ver el futuro de la isla, ver el futuro de las profesiones, es acercarse a estas tres TLP que las acercamos a los municipios de toda la isla, del norte y sur, no solo en Santa Cruz, sino como vemos en toda la isla. Nos planteábamos llevar pequeñas píldoras de lo que es la TLP dentro de la complejidad logística que supone organizar un evento como este en un municipio, en un término municipal, y cómo paquetizar también, cómo llevar una pequeña muestra de todo lo que sucede dentro de la TLP. Al final, con la ayuda de Innova7, pues hemos conseguido tener ese proyecto, un proyecto que empezábamos con su andadura en el municipio de Candelaria, con más de 11.000 visitantes en un fin de semana. Seguíamos en Adeje también con más de 11.000 visitantes en tres días. Posteriormente, en Los Ralejos teníamos una acogida de más de 15.000 visitantes que pasaron por allí también en horario de viernes, sábado y domingo. Y en Los Hilos, que es un municipio mucho más pequeño, teníamos 7.000 visitantes. Para mí, yo creo que es la cifra casi la más destacable, la de Los Hilos, por la enbregadura del municipio y que 7.000 personas de las Islas Bajas hayan pasado por allí, para nosotros, para mí por lo menos, es un dato a destacar. Como decía el presidente, sin la colaboración de los ayuntamientos y de Innova7, esto sería poco menos imposible. Tiene su complejidad organizar un proyecto como este en un fin de semana. Desde la semana antes desembarcamos en el municipio, ponemos patas arriba a los servicios municipales, a los cuales les agradecemos también la colaboración que nos prestan para desarrollar este tipo de proyectos. Pero yo creo que es un proyecto que ha venido para quedarse. Ya tenemos peticiones también para el año que viene. Este año ya vamos a cerrar el año con Granadilla al final del mes de septiembre. El Wimar a final del mes de octubre y el Sausal a principios del mes de diciembre. Cerraremos las seis propuestas que teníamos para cada uno de los años. Y el año que viene ya tenemos el primer trimestre. También ya hay peticiones del municipio de Arona, del municipio de Santiago del Teide. Y la Orotava también ha mostrado el interés en acoger un proyecto como este en su término municipal. Por la oportunidad de llevar este proyecto que empezó como un sueño de chavales que tenían ilusión por compartir su afición. No solamente entre ellos, sino también con otras personas que a lo mejor no la conocían. Y que se ha convertido en algo que forma parte, yo creo, ya del día a día de toda la población de Tenerife. Algo que no es extraño, algo que no deja de ser novedoso, pero que no es alienígena. No es algo que les resulte una sorpresa, sino que les resulta sorprendente. Así que desde el punto de vista de uno de esos chavales que tenía muchas ganas de hacer cosas y de disfrutar de sus aficiones, pues quiero dar las gracias por la oportunidad de haber hecho esto realidad. Recalcar eso, los valores de estos eventos son sobre todo llevar la innovación, las nuevas formas de hacer las cosas y la tecnología a todo el mundo, pero especialmente a los más jóvenes a través del ocio y de ya todas estas aficiones, pues el deporte electrónico, los videojuegos, la robótica, el cosplay, el capo, que se han convertido en una forma de abanderar el cambio y de crear fuerzas de organización que son positivas, creo, tanto para las personas como para los colectivos. Con respecto a lo que tenemos ese 1, 2 y 3 en el Sousal, pues bueno, en Nova 7, al consejero, al presidente, bueno, gracias porque sé que van a estar agradecidos no solo los vecinos del Sousal, sino a la comarca Centejo, que es muy importante también, que hay más de 50.000 habitantes en esa comarca y creo que puede ser un punto referente para ese fin de semana para el Sousal. Y el presidente lo sabe, cuando hace dos años, tres años, empezó a planificar un poco lo que es el cabildo en los próximos años, hablaba de esa palabra 20-30, conozcaba un poco qué es eso, ¿no?, el 20-30. Y te das cuenta que 20-30, pues es futuro, es innovación, es modernización, es pensar en que yo tengo un nieto ahora de 18 meses que dentro de 18 años, y que tiene entre 18 y 25 años, es el futuro de nuestra isla. Y yo, bueno, lo sabe, que se lo he dicho personalmente a él, que le agradezco esa iniciativa que han tenido, porque creo que así se prepara una isla, pensando en el futuro. Está claro que el día a día, pues, lo vamos sacando poco a poco, como Dios nos ayude, con dificultades o con menos dificultades, pero el futuro tenemos que planificarlo ahora, aunque haya crisis, para que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos, estén los más preparados para que esta isla siga siendo puntera en Canarias y en España. Wimar fue pionero hace 8 o 9 años en hacer una pequeña LAN party en el municipio de Wimar, en el pabellón. Tuvo su fruto y yo creo que, partiendo de esa caracterización, creo que va a ser un éxito en el mes de octubre, final del mes de octubre, que la Tenerife y la LAN party se desplace al municipio. No solo desde un punto de vista de ocio, sino que yo creo que también hay un trasfondo en este tipo de eventos que puede despertar la curiosidad a muchos jóvenes que acuden al evento en formarse y en prepararse en esta línea de actuación, en esta línea futura y yo creo que ya presente de actividad formativa. Yo creo que es un éxito, por un lado, en ese sentido. Y luego, por otro, despertar la curiosidad en muchos empresarios, en muchos empresarios de nuevas tecnologías que puedan ver en este tipo de eventos un nicho de mercado y poder desarrollarse empresarialmente hacia este camino, que es el presente, como repito, y el futuro. Felicitar al Cabildo, felicitar a Innova7 por el traslado y Wimar se prestará el último fin de semana de octubre a tener numerosas actividades paralelas a Tenerife, LAN party weekend y vamos a intentar poner la carne de asador para que ese público joven y ese público empresarial nos vea como una pequeña semilla para poder desarrollarnos en un futuro cercano. Para el municipio de Granada y Aboná es todo un honor poder celebrar una Tenerife LAN party weekend y, sobre todo, que es la primera que se va a realizar de las tres que están aquí representando al Ayuntamiento de Wimar y del Sousal. En el año 2007 comenzamos creando una red de tagorores jóvenes que lo que intentamos es de darle mayor participación a nuestra juventud y que tuviera la oportunidad de acceder a la tecnología con esas puestas a disposiciones de diferente material informático. Eso fue creciendo y siempre tuvimos la inquietud de poder celebrar una LAN party en el municipio. Para eso teníamos la Casa de la Juventud, pero en esa ilusión que teníamos del 2007 al 2011 hemos llegado ya a necesitar un pabellón para poder hacerlo porque esperamos que sean cientos de personas y miles de personas las que estén ese fin de semana, el 22, 23 y 24 de septiembre, en el pabellón de los Hinojeros en Granada y Aboná. Y que agradecer a Innova 7, como no, al Área 2030 del Cabildo Insular de Tenerife y expresamente a Carlos Alonso porque ya desde el año pasado nosotros hacíamos la solicitud para que Granada y Aboná pudiera albergar una iniciativa como esta que no solo se trata de diversión, como hablábamos, que es importante también que puedan acceder no solo los jóvenes, sino toda la familia, sino de formación y de acercarse a una posibilidad de trabajo en un futuro, viendo todos los talleres que existen y todo lo que se va a desarrollar. Así que por parte del Ayuntamiento de Granada y Aboná mostrar nuevamente el agradecimiento al Cabildo Insular de Tenerife e Innova 7 e invitarles a todos. Va a haber transporte gratuito incluso para poder acceder al recinto. Tenemos muchas actividades, incluso alguna que otra sorpresa que va a estar preparado en el casco de Granada y Aboná. Invitar a todos aquellos amantes de este tipo de celebraciones que los esperamos en Granada y Aboná el 22, el 23 y el 24 de septiembre.